Durante la entrega de reconocimientos académicos 2023, la UAS otorgó el premio emérito a universitarios cuya trayectoria y arduo trabajo dentro de la máxima casa de estudios ha dejado huella en la institución. Isabel Cristina Mazo Sandoval externó su sentir al recibir la distinción de profesor e investigador emérito por su excelencia y aportación a la formación de generación tras generación en busca de un mejor Sinaloa. Pues me siento privilegiada y al mismo tiempo siento un gran compromiso dado que el estar aquí pues es un reconocimiento muy valioso pero representa el seguir siendo ejemplo para las nuevas generaciones. De igual manera, Martín Pastor Angulo y José de Jesús Caro Corrales, calordenados del reconocimiento universitario general Rafael Buelna Tenorio, destacaron lo que representa para ellos haber sido seleccionados para recibir tan honorable reconocimiento. Muy contento, muy emocionado por este reconocimiento. Finalmente, después de 40 años, vemos que hemos logrado algunas cosas interesantes para la universidad. Es un honor, es un gran orgullo el poder recibir este tipo de reconocimiento después de 42 años de trayectoria y que realmente lo motiva a uno para seguir todavía en el camino este de la investigación de la docencia. José Isidro Sandoval López y José Ramírez de Yapudúa, quienes obtuvieron la distinción como profesor ex oficio, agradecieron a la UAS y al rector por el reconocimiento a sus años educando y formando estudiantes de la Casa Rosalina. Porque soy universitario desde el 1961 que entré en la escuela secundaria y hasta la fecha estoy aquí perteneciendo y permaneciendo en esta inmueble institución. Es decir, he caminado y he prolongado mi vida durante 62 años dentro de la institución. ¿Cómo no estar agradecido con esta noble institución que me ha dado todo? Me siento con el mejor reconocimiento que he recibido, porque lo recibo de las autoridades que creo que están haciendo muy buen trabajo. Universidad Autónoma de Sinaloa